A la vista tenemos la unidad que ingresó el corralón. Es un Chevrolet Aveo 2009, color gris con inventario 15BR70127. Los inventarios de la unidad. Unidad con llave de encendido. Vemos su parte frontal, no presenta fascia ni parrilla. La unidad de luz derecha se encuentra rota por el impacto. La izquierda en buen estado. Cofre golpeado por el impacto. El parabrisa en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad. La salpicadera golpeada. Su doyenta con ring en buen estado. La puerta delantera con cristal en buen estado. Espejo exterior en buen estado también. Puerta trasera golpeada a la altura de la llanta y la manija por el mismo impacto. Su cristal en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad. Medallón y tapa cajual en buen estado. Calavera izquierda en buen estado. La fascia toda raspada. Calavera derecha se encuentra raspada también. Tenemos el lado derecho de la unidad. Su doyenta con rines en buen estado. A la altura del tapón de gasolina se encuentra golpeado y raspado a la altura de la llanta. La puerta se encuentra también toda raspada y golpeada. La puerta trasera su cristal en buen estado. Puerta delantera. Igual se encuentra raspada. Su cristal en buen estado. Espejo exterior en buen estado. La salpicadera. Toda golpeada por el mismo impacto. Tenemos el interior de la unidad. Esta unidad es automática. El tablero en buen estado. Presente estéreo original de agencia. Aquí vemos su llave de encendido. Sebre switch. Y es su llave. Asiento delantero. En buen estado. No presenta tapete. Asiento trasero. En buen estado también. Tenemos la cajuela de la unidad. Aquí vemos su llanta de refacción. Sin aire. Está sin aire la llanta. Tapón de gasolina. Sí lo presenta. Tenemos el motor de la unidad. Ahí vemos su batería. Ahí vemos la computadora. Aceite de motor. Marca buen nivel. Está todo sucio. Pero sí tiene aceite. Aceite de transmisión. Marca buen nivel. El radiador. Se ve en buen estado. Al igual que el motor ventilador. En buen estado. Está 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 en buen estado. Gracias.